Como me gusta tu cara miñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero un minuto volverla yo a besar Como me gusta tu cara miñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco, tu boca tan rojita, quiero un minuto volverla yo a besar Esa linda y su santa miñequita, tiene tu cuerpo que me hace mirar Todas las cosas que te hacen tan bonita, la gente siempre desea mirar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Yo mucho quisiérame estar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Y el saludo, para el único y original, sonido bombazo De Octavio del Refugio, y su pequeña Alexa, hasta los años de California Si yo pudiera ponerte dos estrellas, con tus ojitos para que vive más Haría de todo para verte más bella, el mar y el cielo yo te podría dar Mi belleza, estoy enamorado, mi belleza no me puede suceder Pero no tengo que darme callado, quiero darte todo lo que querés Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Yo mucho quisiérame estar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Y así la toca, Eduardo de la Rosa, sonido honor poblano Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Yo mucho quisiérame estar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Eres miñequita del mundo la más bonita, no existe ninguna que se pueda comparar Yo mucho quisiérame estar tu boca rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, quiero un mundo volverla yo a besar Como me gusta tu cara muñequita, como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita, de alguna manera yo te voy a conquistar Gracias.